Puerto Fresco, todas las especies en pescados y mariscos están en Puerto Fresco. Merluza, pescadilla, cazón, brótola, lenguado, corvina negra y salmón fresco de chile al mejor precio del mercado. Todos los mariscos, mejillones, berberecho, rabas, almejas, pulpo canicama y salmón ahumado. Avenida al Hipódromo 4416 a Pasos de General Flores y Chimborazo, teléfono 2216-6417 y el fax 2216-7487, puertofresco.com, www.puertofresco.com.uy El sello del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca significa respaldo de calidad y confianza. Puerto Fresco Sano y Natural, Feria Vegetal, el lugar elegido por los deportistas. Mercado Agrícola, locales 11, 12 y 13. Avenida Italia 5562, Giannatasio, kilómetro 21-500. Feria Vegetal, la clave de la sana alimentación. Feria Vegetal, 2-606-2850. De la uva, nace el vino, el sabor de lo natural. La familia, los amigos, compartiendo felicidad. Vinos Rosés, es parte de tu vida. Vinos Rosés. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Cousa, más de 80 años garantizando calidad. Por eso contamos con una diversidad de productos avalados por los clientes más exigentes. Ingresá a nuestro sitio web y enterate de novedades y las más ricas recetas para compartir en familia. Cousa, simboliza calidad. Bueno, muy bien, continuamos haciendo la noche del fútbol. Le habíamos prometido que vamos a tener un invitado de lujo. Bueno, ya está con nosotros. Un placer saludar a Mauricio Larriera. Mauricio, un placer tenerte aquí. Te saludo, un gusto enorme. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, gracias. El gusto es mío. Bueno, y gracias por la invitación. Desearles todo el éxito del mundo en este nuevo emprendimiento. Ya hemos estado juntos en otro ámbito. Y bueno, espero que sea así. Y bueno, acompañando a este grupo de panelistas que ya los conocía, salvo la parte femenina del equipo. Así que muchas gracias por la invitación, un gusto. No, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Mauricio, viendo mucho fútbol, expectante de lo que pasa acá y también en el exterior. Sí, sí, y disfrutando mucho de la familia y del tiempo libre que me permite ahora el no estar en actividad. Sí, mirando bastante fútbol, sí. Bueno, nos vamos a meter con lo que dejó el fin de semana porque Peñarol, una pronte bárbaro. Buena pronte de Peñarol que para el clásico golea Fénix por tres tantos contra cero. A mí no me gustó Peñarol, voy a ser claro. Yo creo que Fénix estuvo muy, muy, muy bajo, con gruesos errores defensivos que le permitió a Peñarol tres goles. Y Peñarol no se despeinó, realmente no se despeinó. No me gustó Peñarol como jugó. Pero creo que tiene que mejorar porque Fénix no fue la vara de medición en absoluto. Claro, ¿y por qué tanta irregularidad de los equipos? Que de repente ganan dos o tres partidos y después pierden cuando tienen que afianzar. Yo escuchaba lo que decía Otelo. Yo encuentro una coincidencia en los tres rivales de los tres equipos que van arriba. Me parece que no fueron muy consistentes. Liverpool contra Defensor me parece que pudo haber hecho más. De hecho venía haciéndolo mucho mejor. El caso de Fénix también un poco inexpresivo por las características de los jugadores que tenía. Esperaba más. Y con Boston River también, ya un poco más con alguna razón que, bueno, tener un viaje arriba, verán de jugar en la sudamericana. El tema de la fluctuación en los rendimientos es una constante. Justamente la constante de nuestro fútbol pasa por ahí. De que es irregular. Los equipos son muy irregulares. Algunos están en proceso de formación, como Danubio. Yo diría que Nacional también está en una construcción por el cambio de entrenador. Si me sorprende más lo de, por ahí lo de Peñarol, no, y lo de Defensor lo dejo de lado porque para mí viene siendo un equipo muy regular en cuanto a los resultados, pero la razón no sé. ¿Tola basó en la solidez en todas sus líneas? ¿El triunfo, Peñarol? Peñarol tiene un gran plantel. Todavía después de la ausencia del Mota se ha perdido un poco el equipo, que era uno de los bastiones con el Cebolla ahí en la mitad de la cancha. Y este torneo, cualquiera de los dos grandes, el que gane los tres partidos va a ser el campeón. Hay que ganar los tres partidos. Está para cualquiera de los dos. Pero no porque tengan los dos similares planteles. Es mejor el plantel de Peñarol para mí. El que tiene Peñarol. Que para mí, en su momento... Más sólido porque aparecen algunas individualidades. Claro, hay más individualidades que pueden rendir mejor. Y ojo que en los dos equipos para mí, tanto Nacional como Peñarol, cada uno tiene un jugador que para mí está dentro de la revelación de este torneo. Bueno, el gol que hizo el pibe ayer, ese pibe es un hallazgo en Nacional como Canovio es un hallazgo en Peñarol. Gran acierto de casi que Medina con el pibe de Oliva, ¿no? Sí, sí, pero no tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda porque los dos le pegaron con un muchacho joven plantado ahí en la mitad de la cancha que hacen un muy buen fútbol. Ahora, yo te voy a decir una locura así, ¿viste? En Nacional tiene jugadores afuera que no está contando como a guiar. Es un jugador de clásico. Nadie habla de él. Es un jugador de clásico que... Yo si lo tengo, lo pongo. Es un jugador para clásico. Gianni, ¿sorprende Leo Ramos con la continuidad que le dio a lo largo del campeonato a Canovio? Creo que no, porque sobre todo le dio el resultado. Ese es el jugador diferente que tuvo Peñarol hasta ahora. Y ahí una cosa que no se habló acá, que es importante, es que Nacional en los últimos seis partidos no le hicieron goles. Y ese es un tema no menor porque logró en la defensa un equilibrio que para este último tramo del campeonato es fundamental. Creo que Nacional y Pianol no están jugando bien, pero están ganando. Barrió las defensas. Las cambió. Y lograron ese equilibrio defensivo en desmedro de capaz de jugar más a otro fútbol que quizás les guste más. Claro que sí. Ahora, siendo a Nacional, ganó y nada más en un partido para el olvido. No sé si nada más, porque lamentablemente el resultado es lo que vale. En definitiva, el camino que se recorra mucho no tiene que ver. Pero, haciendo alusión a lo que estaban comentando recién, para profundizar un poquito, los números de los equipos grandes son muy buenos. La cantidad de goles convertidos y los recibidos. Yo destaco más. A ver, Peñarol me parece que tiene un plantel, como decía Julio, con más jerarquía. Tal vez más corto, es mi gusto. Y Nacional es un plantel, quizás con menos jerarquía, más energía, pero que luce de otra manera. Durante el campeonato ha lucido de otra manera. Nacional denota un trabajo que Peñarol por momentos no se ve. Depende de las individualidades. Pero, eso por un lado. Después lo de Nacional, lo que me preguntaba Julián. A veces por el hecho, por ejemplo, en la construcción de juegos desde el saque de meta, arriesga demasiado. Está bueno. Yo como entrenador lo veo bueno porque hay que ser osado. Pero en un par de ocasiones perdió la pelota en una presión alta que le hizo Boston River y ese resultado pudo haber cambiado. En realidad, a la hora de los merecimientos, el gol, como decía Julio, fue de otro partido, pero fue un golazo. Un zapatazo hablando mal y pronto, con poco recorrido del pie, pero que no se veía venir por el lado Nacional. Igual, tampoco puedo decir que Nacional ganó y nada más. Ganar es muy importante preparando un clásico. Claro, manteniendo la punta del campeonato, la ventaja de los dos puntos. Y depende totalmente de él. Y si gana el clásico, para mí ya no. Ganando Peñarol, no sé qué puede pasar. Empatando, cuidado. Este triunfo le da la ventaja de cara al fin de semana que viene de los dos puntos. Y creo que manejar dos puntos de ventaja a tan corto tiempo para terminar el campeonato, creo que es importante. Yo a Nacional lo veo monótono, previsible. Le costó saltear líneas. Haciendo eco lo que decís vos, Mauricio, le cuesta a Nacional salir. Le cuesta muchísimo. Va a buscar el volante central, la juega, la juega al costado. Pero después cuando tiene que pasar la línea media, allí le cuesta enormemente. No hubo opciones ahí. Fueron fieles seguramente a lo que les pide Alexander y no se salieron del libreto. Pero a veces sí, suele ser demasiado predecible y eso es peligroso, sí, ¿verdad? Y muy monótono en su juego, ¿no? Es previsible. No tenía arriba, sí. También Boston River plantó una línea de 5, 5-2-3 jugó, ¿no? Y los 3 de arriba los presionaban, la salía constantemente y eso a Nacional le creó el problema. Muy bien, eso es importante. También destacar el rival, Boston River, que no viene siendo un gran campeonato, mejoró sensiblemente. Presionó, jugó mucho mejor que otros partidos. Por ahí le faltó la suerte, la que le queda a Nueva... A Mastriani, ¿no? A Mastriani, que le sale así del paro. Seguro. Y un plantel cansado, ¿no? Porque venía de disputar un partido importantísimo. Y el gol Nacional, por ahí, cargado de dudas, pero hay que darle el mérito también al rival que lo enfrentó. Y Bergello quedó muy solo entre medio de tres centrales. No hizo nada, no pudo hacer nada. Y lo más importante, que se rompe toda la táctica con el golazo que hace este muchacho de la Furelaria. Y ahí tuvo que cambiar, pasó de vuelta a cuatro en el fondo y ahí fue más equilibrado el equipo de Boston River. Y pudo llegar hasta el final del partido físicamente más o menos entero, porque tenía un desgaste importante. Los primeros 20 minutos fueron el primer tiempo, prácticamente, todos de Boston River. Porque el Nacional quiere salir jugando, te presionan, te inducen al error y estás más cerca del arco rival. Y un jugador que, desde mi punto de vista para Nacional, es importante. ¿Y ves? No, Zunino. Ah, Zunino. Zunino, que viene de un desgarro y que es un jugador que marca una presencia en la mitad de la cancha y hace un desdoble, presiona arriba. Es un jugador distinto. Como te hablan del Cebolla, en Peñalol, yo te hablo de Zunino Nacional. Es un jugador titular, pero es un jugador que es revulsivo, es un jugador que te busca por todo el frente de ataque. No es un lateral, no es un 8, no es un 5. No, no, es un jugador, es un mediocampista completo. Mauricio, ¿armó una base de equipo este fin de semana pensando en el clásico, el Cacique Medina? Porque largó a Zunino en el segundo tiempo para que tenga minutos. Arizmendi lo puso en la mitad de la cancha. Polenta y Corujo en los centrales. Ya con Perucci y Fuchile en los laterales. ¿Más o menos armó por ahí? ¿Pensando en el clásico? Yo creo que sí, más o menos. El tema que Alexander venía rotando, que es una cuestión que los entrenadores a veces optamos por rotar o no rotar. Y hay aspectos buenos y malos, negativos y positivos. Yo creo que sí, más o menos fue armando, porque por más que no lo digan, porque los entrenadores no lo vamos a decir, en la previa a un clásico, el partido anterior, los jugadores están con un ojo puesto en cada lado y hasta es peligroso. Pero normalmente los entrenadores ya vamos viendo el futuro. No el inmediato, pero el futuro en este caso, en el clásico, yo creo que ya lo estaban mirando de reojo los dos entrenadores, en definitiva. Tenían que ganar y ganaron. Aprontaron de buena manera, sumaron tres puntos cada uno y se cargan la batería para jugarse todo en ese partido clásico. El que gane los tres partidos es el campeón. O sea, hay dos puntos de diferencia entre ellos. Pero está el partido entre ellos y los dos juegan, uno con Danube y otro con Defensor. O sea que es un final precioso. Es una semana difícil, ¿no? Porque Massi Rodríguez hizo los goles otro día. ¿Sale sentido? ¿Está con alguna lesión? No, y que la diferencia entre Peñarol y Nacional es que Peñarol también tiene el partido de Libertadores en el medio. Entonces la tensión también está dividida. Y tiene el seleccionado Formiliano para el partido del fin de semana. No llega a Formiliano. No viajó. No viaja ni Massi Rodríguez tampoco viaja. Pero tuvo una certeza tremenda con la inclusión de Rojo en la oposición donde jugó. Sí. Me gustó mucho este Rojo en esa función. Yo creo que le dio solidez a Peñarol en todo ese trayecto. Le da lucha, le dio recorrido. Es un muchacho que además tiene buenas condiciones técnicas para manejar la lucha. Para mí va a jugar Canovio. O sea, Rojo va a ser una alternativa durante los 90 minutos que pueda contener después a un equipo que si logra convertir, contener. Porque ahí para mí Canovio... Pero posiblemente Paraguay vaya a jugar Rojo. Sí. Y no es problema lo de Paraguay para mí. Porque los uruguayos siempre tenemos la excusa de que juegas miércoles, juegas domingo. Cuanto más partidos juegas es mejor. Yo creo que esto a Peñarol lo concentra en el fútbol y no lo tiene tan tenso. Nacional está toda la semana pensando en el Clásico. Pero lo primero tiene que ganar en Paraguay. Y tiene que apostar a eso, porque es la copa que sigue. Entonces son lazos cortos que tiene para preocuparse. Del domingo después del jueves. El jueves se empieza a preocupar por el domingo. ¿Es bueno o es malo eso? Me cargo de la batería, me meto en el partido frente a Libertad y me preocupo del Clásico. Cuando vuelvo, ahí empiezo a trabajar para el Clásico. ¿Es bueno o es malo? ¿O cargarlo de presión? Porque son dos partidos totalmente distintos. El de la Copa, si lo perdés, tenés la revancha acá para asegurar la clasificación acá. Y ahí a la vuelta de la esquina está el Clásico. Para mí es indescifrable. Va en la psicología del plantel, van muchas cuestiones. Yo no sé si no va a ser un poco perturbador. También estoy de acuerdo con Julio que el jugador quiere jugar y jugar y jugar. Pero en estas instancias finales, con un Clásico, Copa Libertadores y una responsabilidad enorme. Yo no sé. Yo en este momento preferiría estar en el Nacional. Amigos, estamos en la noche del fútbol. Más adelante vamos a tener todos los goles que dejó la decimosegunda fecha del torneo de apertura. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos. Tenemos para analizar todo lo que puede suceder con ese partido clásico entre Peñarol y Nacional. Nacional y Peñarol. Una expectativa inusitada. Nacional líder a dos puntos arriba de Peñarol. Peñarol tendrá que bajarlo. Lo vamos a estar analizando con todo el equipo aquí en la noche del fútbol. Gracias.